Bueno, aquí vamos con el primer video de Sengoku Basara 4, que vamos a grabar. Como veis, la dificultad es la misma que en el utahe, 4 dificultades, y el amuleto es la sal de Wazuri. Estuvo igual, doblando los puntos de vida del enemigo. Aquí tengo el arma de broma, nueva del juego, que es la única arma nueva que le añaden a los personajes, y además, con todos los amuletos de elementos mejorados. O sea, que hace muchísimo elemento hielo, ya lo veréis. Lo único malo es que a veces se rompe, o sea, se rompe bastante el hielo al golpeable, y sirvíme como tiene tantísima amplitud. Oye, aquí está mi familia, hace tanto tiempo, con todos los poderes juntos. El caso es que yo lo tengo diferente, porque también me han salido amuletos elementales, así que he cogido los dos amuletos que hacen que ataque real elemental, tengo un porcentaje, y además aumenta el ataque de los ataques elementales. Esa amuleta no me gusta, porque aumenta el ataque de los ataques elementales, por eso es el momento de todo. El tercero gris que tengo no molesta, solo aumenta los puntos de gris de los gigabasaras, y los dos puntitos redondos de ridas, lo que hacen es aumentar la probabilidad del ataque de elemental, al doble. Así que tendría como dos amuletos de ataque elementales, igual que los que tienen. Y además, esos ataques elementales aumentan sus propios ataques. Y después el segundo traje, qué bonito, me encantaba, pero se ve que haya más, hay un muy grande detrás de esa a la vez. Y después el segundo traje, se ve que lo ponen un poco más, poniendo unos amuletos que hace que se reheneren, pero de momento lo vamos a dejar así, a ver qué tal. Y después tenemos los botones de forma diferente, que también tienen que cambiar. Sí, no sé por qué, pero así es. Ahora se podría decir que tiene un doble salto, este. Aunque es el R, que ahora se puede hacer en el aire, casi capturó con un doble salto, y además golpea al frente y llega al aire. ¡Muy bien! Estas cosas que estaban jugando anteriormente y muy difíciles. Ahora el corazón de su ruido es realmente útil, no solo llega lejos, porque además se aprovecha una masa de saludito más o menos como ésta. A ver si lo sigue. No solo no está ataca, y puede enamorar a los dos enemigos. ¿Has visto cuando el enemigo vi y lo he hecho solo con el corazón? Si no renuevo la transformación cada poco con un poder de triángulo, se me da... ...el círculo de flecha. A lo largo del combate vais a ver que Churri Menuda es una de las personas que más rápido ganan basadas. Con esta transformación pasa lo mismo que con la transformación de Navatora, que se gana mucho basada, que con el corazón se forma de ganar mucho basada. Yo puedo conectar la transformación, pero... No, pero... Claro, la verdad sí que sí que... Aunque conectar la transformación de Navatora no le va a pasar a que sin transformarse. Lo que quiero decir es que cuando hace el bazar a la transformación se destace. Esos juegos devastantes, porque también es un poco lento. Son dificultades altas, como éstas se pueden notar. Por eso no me gusta el bazar a tan continuamente. Oye, si tengo los controles cambiados, en vez de ponerlo aquí, lo pongo aquí. Se me olvidaba que yo estaba practicando para hacerlo de otra manera. Bien. Si tengo los controles, me voy a contar... Sí, nos voy a contar. ¿Está muy bien? Me voy a contar hasta el bazar a la transformación de Navatora. ¿Cómo se pone el bazar a la transformación de Navatora? Es que... Es muy bueno, porque lo peor de hace en cualquier momento del salto. que tal dejamos que tan lejos de que hacer del suelo en la suerte otra vez le da sin querer, pero bueno, no importa, vamos a ver que pasa yo quería que la gente decidiera aquí queda claro el poder de la burbuja es malo, malo, malo y lo puedo decir como cuantas veces haga falta porque es que no vale para nada desde que le han quitado el amuleto personal la burbuja ya no vale están ahí de relleno igual que este poder el único golpe de cuerpo cuerpo de cirugía bueno, uno de los dos el otro del culetazo también es malísimo vamos lo otro va a tener el círculo de feces de los círculos le caza Solo no han hecho un pequeño rafún Así es mucho más rápido renovar la flecha Se ha vestido el acerto Un poco a voler, a ver qué tal Es que tampoco sabemos el sistema que tiene Antes hicimos todo el rato los mismos colores Están en la misma velocidad La misma velocidad en dos direcciones Además, el hecho de que no pude No estaría tan mal, aumenta la dificultad Anda, mira Oh, oh No me lo puedo creer Mira la onda Y esta sal Y esta saliendo el modo libre Si, 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 esta saliendo el modo libre, ¿verdad? Y esta saliendo las cenas Es que curioso, esta muy bien hecha este juego, eh Esta cena no la vimos cuando hicimos el escenario Claro, no la vimos cuando hicimos el escenario A ver cuánto me duró Por otra parte Lo único malo, bueno, no, esto es lo... Casi lo mejor de este golpe Esto es como calavera pero cuando te pegan Por otra parte No son suficientes soldados No son suficientes soldados No son suficientes soldados A los que... Tienen pinta de don nadie Pero tienen un nombre En fin Yo creo que tanto Ishii como Suruime Serían mejor que un soldadito acepta Subime por el corazón Y Ishii por lo que de cogerlos para su vida A ver ¡Venga, amor! Venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No importa, no importa! ¡La, la, la, la! El chalcito debe tener que tomar dos ruiditas pero no las he cogido todavía Vale, vale, vale Vale, vale, vale Prefiero guardarme el bazar para hacer algún movimiento defensivo Cuando me peguen poder librarme sin problema O sea, lo estoy fallando bastante Habéis visto que le estamos dando una tremenda palicia y mirad lo que están aguantando Uy, 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 me ha dicho el agarre, si no llegaste por el círculo me voy a quitar todo a la vida Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale 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 le podré dañar un combinado, porque oye, me daba suficiente tiempo para hacer un ataque que quitaba muchísimo daño, el ataque que me ha dañado soy de su ruine, no me quiero arriesgar tampoco, como estoy dejando de lejos, que he que sobrevivir el suficiente tiempo para ganar otro bazar. Gracias por ver el video. Venga, 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 suéltalo y le damos el rebate final. Espectacular final. Así se juega señores. Así se juega. Oye, ¿a dónde te vamos? Sí, sí. Ahora que quieras. Venga, ahora que quieras. Ligabasara en modo de los jugadores. A ver cuánto jugador, a ver cuánto salta una vez terminado. Más temprano, el ruido no es más raro de ligabasara todavía. Es que es tan difícil, de verdad, eh. Impresionante, vamos. Impresionante. Me han dado vida. Ole. Me lo quedan con un poquito de vida. ¡A adentro! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡Venga! Vamos para el fin. ¡Todo para ti! ¡Todo para ti. ¡Venga! ¡Venga! Para nada. este es este, cuando sea jugable tiene que ser la opción porque tiene unos ataques que tiene que ser la opción, 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 que tiene que ser la opción Y ya está. 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 Bueno, señores. Desde luego penoso colaborando, eh. Desde luego penoso. siempre te vas a dejar tu bola no estás esto es para grabar el averén